Un topositor que se equivocó, tremenda limpieza en el balecón Un topositor que se equivocó, te digo que la cosa se puso caliente Y el sol, carambritos, y olores Se equivocó, te lo digo mi llena Se equivocó, nos cogió la corriente Se equivocó, tenemos bien con bien Se equivocó, tenemos bien Se equivocó, nos cogió